Venga Teo cariño, ahora te las cojo yo, ¿vale? Uno, dos y tres ¿Volvemos a jugar? ¡Sí! La mariposita La lara la lalita La mariposita Totorotito Ay, esta no encaja Mami, esta no va aquí Sí que va, vuélvela a intentar A ver ¡No va! Te hay que tener un poco de paciencia, venga, vuélvela a intentar Es que no encaja Espera Y ahora la volvemos a colocar Intentalo otra vez ¡Ah, sí que va! ¡Otra, otra! Y esta va aquí ¡Toma! Al final he podido con todas vosotras Teo, ¿jugamos otra vez? Mami, estoy un poquito cansado de jugar a esto ¿Podemos jugar a otra cosa? Porfa ¿Estás cansadito, cariño? Sí, pero de jugar a esto Quiero jugar a otra cosa Bueno, pues podemos jugar a otra cosa si quieres ¿A qué, mami? No se me ocurre nada A ver, Teo, siéntate aquí un momento No sé ¿Qué te parece si jugamos a bailar? Uy, no, 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 no No tengo el cuerpecito para tanto trote Madre mía, Teo Pareces un abuelito ya Es que quiero jugar a otra cosa, mami Mira, podemos jugar a montar a caballito A las cocinitas A médicos Sí, sí, sí A médicos, mami, porfa Me apetece mucho Sí, ¿te apetece jugar a médicos? Pues, ¿sabes qué? Tengo un paquetito aquí sin abrir Que justamente es para jugar a eso ¿De verdad, mami? ¿Me lo estás diciendo en serio? Que sí, Teo Al hueco, que voy a poner Y es bastante grande ¡Chachi! A ver, cariño, ponte a un ladito Esto lo voy a quitar ya Y coge el sorbete que se ha quedado solito ¡Ay, sorbete! Mira qué caja tan grande, Teo ¡Ay, es enorme! ¿Te gusta? ¿Quieres abrirlo conmigo? ¡Sí! A ver... ¡Ah! Mira qué guay, Teo Es el nuevo juguete de Nenuco Y se llama Happy Doctor ¡Hola! Encima viene con un bebé Nenuco ¿Qué pasote, mami? Sí, mira, es para pasar la consulta médica Y es súper guay Porque puedes conectar la tablet o el móvil Y también puedes jugar sin conectar nada Es súper completo ¿Me ayudas a abrirlo, Teo? Y así te lo enseño mejor ¡Sí! Vamos a abrirlo ya, porfa Antes de abrirlo Voy a darle la vuelta A ver lo que tiene detrás Mira, Teo, cuántas cosas Viene con un maletín La camilla Y un montón de accesorios ¡Qué guay! Mamá, ábrelo ya, porfa Venga Voy Venga, vamos a abrirlo Uy, que aquí ya viene una cosa Vamos a ver lo que es A ver, a ver Esto creo que son pegatinas Y las instrucciones A ver Vale, nos dice cómo hay que montarlo Yo veo que es súper sencillo Así que A ver Vale, y aquí pones Según lo malito que esté Lo que hay que darle Bueno, por eso vamos a hacerlo Con la práctica ¿No te parece, Teo? ¡Sí! Vale, pues vamos a seguir Vamos a esto Hola Hola ¿Estás malguita? Hola Hola Teo Ahora jugamos con ella Primero tenemos que abrir la caja Vale Pero mami Está súper chulo Yo quiero jugar ya Mami ¿Te cuento un secreto? Dime, Teo ¿Qué pasa? De mayor Quiero ser médico Quiero ser médico Pero si aún no has probado Jugar a médicos A ver Aquí tenemos un cartoncito Cura anenuco Tiene fiebre Pulsera interactiva ¡Oh, qué guay! Tiene una pulsera interactiva Vamos a seguir viendo Mirad, amiguitos Qué cosa más chula Viene en la caja Son como bacterias Dentro del cuerpecito del bebé Qué chulo Vale, a ver Por dónde empiezo Voy a apartar primero esto Y ahora lo vemos Y voy a coger el maletín A ver Aquí hay un biberón Qué chulo Ahora voy a quitarle aquí el maletín A ver Qué chulo Voy a quitarle las gomitas Hola, amiguitos Mirad cuántas cosas Tenemos medicinas Ceringuilla Unas pinzas Una mascarilla Súper chula A ver Esto es para ver Cómo va el corazón También tenemos Hola, un montón de tiritas Mirad qué chulas Cada una es de un color diferente Mami, mami Mami, ya tengo pupa Quiero que me pongas una Teo, pero espérate Que aún no hemos empezado a jugar Ay, es verdad Súper chulas las tiritas Y aquí Qué tenemos A ver Hola Esto es seguro Que es para poner el nombre Del paciente Y aquí Unos códigos Supongo que esto Será también Para identificar al paciente Para tener todos sus datos Registrados Y poder mirar Su historial Súper guay Además Mirad el maletín Es súper guay Vamos a abrirlo Vale, a ver En el maletín Tenemos esta parte Que es para poner Todas las medicinas Y todo lo que nos vaya a hacer falta Y luego Tenemos esta Que como veo Esto es para poner la tablet O el móvil Lo que tengas Claro A ver Vale Esto es un cartón Hola, qué guay Y esto se puede poner A la altura que quieras Claro, según el dispositivo Que utilicemos Pues podemos hacerlo O más corto O más largo Vale Yo voy a utilizar esta Así que Como es muy grande Y la cámara la tiene aquí Tengo que ponerla Así Bueno, vamos a guardar esto Un momento Que quiero ver a la muñeca Sí, mami Yo también Vale Lo voy a dejar aquí Teo, ¿me traes a la paciente? Sí Perdón Ahí está Con cuidadito Que queremos curarla No queremos hacerle más daño Perdón Pero qué bonita Voy a quitarle lo que queda A ver Y esta también fuera Qué chula ¿Verdad, Teo? Sí Súper bonita Hola Qué cariño se ve A ver Uy, tiene aquí un corazón Tiene un bichito Una bacteria Vaya Qué guay Aquí a ver Tiene otra También viene con vendas Una aquí y otra aquí Y luego la pulserita Qué chula Y luego la camilla Guau Qué bonita Vale Y por detrás tiene Para las pilas Y para ponerle la inyección Qué completita Qué guay Uy, se le ha caído la venda Venga, mami Vamos a ponerlo ya en el maletín Y a jugar Primero hay que descargarse la aplicación Y luego ya podemos jugar Qué bien Vamos, vamos Vale Vamos a abrir el maletín Vale Pues la pongo aquí Vale Y voy a ver Qué cojo Para descargarme la aplicación Y empezamos a jugar Amiguitos ¿Os está gustando esta Nenuco Happy Doctor? Yo quiero jugar ya Si vosotros también Dadle corriendo un like al vídeo Y así Puedo convencer a mami Lidia Para empezar ya Es que a veces Se pone un poco pesada Uy, uy, uy ¿Qué viene? Shhh Yo no os he dicho nada Teo, ¿qué les estás diciendo a nuestros amiguitos? Nada, mami Que se suscriban al canal Si quieren seguir jugando con nosotros Eso está genial Muy bien, cariño A ver Que voy a ponerle la mascarilla A mi cirujano favorito ¿Soy tu favorito, mami? Pues claro, Teo A ver Ay, perfecto Voy a operarte a ti Teo no asustes a nuestros amiguitos Que ellos están muy sanos Ah, que era broma, amiguitos Venga, a ver Ponte aquí Y ahora vamos a colocar Nuestra tablet ¿Quieres empezar ya, Teo? ¡Sí! Bienvenido a Llenuco Happy Doctor Mami, lo tenemos mal colocado Hay que colocarlo bien Vale, vale Vamos a colocarlo bien Súbete las mangas Y quítate los anillos y pulseras Para dejar tus manos bien limpias ¡Ya las tengo limpias! ¿Mantener la higiene en todo momento? ¡Sí! Antes de jugar vamos a comprobar Mami, ¿haces tu enfermera? Claro, yo hago enfermera ¡Bien! A ver, a ver ¿Quién es el primer paciente Que pasa por mi consulta? Aquí la tiene, doctor Vale Póngala en la camilla Haga el favor A ver, a ver Vamos a ver el historial de esta niña Espera mientras se realiza el escáner Este bebé es nuevo en el hospital Vamos a rellenar sus datos ¿Cómo se llama el bebé? El bebé se llama Pupitas ¡Pupitas! Me encanta Pupitas Muy bien, vamos a rellenarlo Hágame el favor y lo rellena usted ¿Cuántos años tiene? A ver, Pupitas tiene un añito El peso Pupitas pesa como una fresa El paciente pesa como una fresa Kilito arriba, kilito abajo Mueve la barra para indicar cuánto mide el bebé Diez El bebé mide como un pájaro ¿Cómo ha crecido? ¡Qué guay! Mira, aparece la foto y todo Vamos a hacerle la revisión anual Vamos a hacerle un escáner Espera mientras se realiza el escáner No se mueva, eh, Pupitas Pulsa sobre la marca roja que aparece en la pantalla ¿Qué vamos a revisar ahora, doctor? Ahora revisaremos el corazón A ver Creo que necesita algo de la farmacia ¿Necesita hierro? Sí Póngalo, por favor Bien Sigamos con la revisión Ahora A la señorita Pupitas Vamos a mirarle Los piojos Bien Ahora vamos a mirarle Los dientes A ver, a ver El palito es este Abra la boca Tenemos que quitar Todos esos bichitos ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Queremos una boca sana Hay que blanquear esos dientes, eh Los tienes muy amarillos Hay que lavárselos más Siempre después de las comidas Vamos a hacerle los rayos X A ver, ¿qué tiene? ¡Oh, oh! Tienes un bichito Tienes una arañita dentro Pupitas Siento informarte de eso Neno, está muy enfermo A ver, a ver ¿Qué medicina le damos para que se cure? Enfermera, proceda Vamos allá Y un poquito de esto también ¿Me parece bien, doctor? ¡Sí! A ver, pupitas Tienes que tomártelo entero, eh Bien hecho Vamos a ver los mocos Que la he visto muy mocosa A ver... Vamos a revisar los ojos Enfermera Allá vamos A los ojos A ver, putitas Va a aparecer una imagen Tienes que verla nítida Cuando la veas nítida Pasaremos a otra imagen A ver, súbale un poco más Enfermera, bájale Perfecto Otro Aparece otra imagen Hasta que no la vea nítida Perfecto Bien hecho Acerca el termómetro a la boca de Nenuco Para ver si tiene fiebre Enfermera Preparada ¡Ah! Tiene la varicela ¡Oh, oh! Hay que ponerle la vacuna ¡Bien hecho! Muy bien, pupitas Tienes una salud envidiable Estás perfecta No te preocupes ¿Vale? Todo está perfecto Bueno, doctor ¿Me la puedo llevar ya? Sí, claro Que entre el siguiente paciente Doctor, este es el siguiente paciente ¡Uy, uy, uy! No tiene muy buena carita, ¿eh? Por favor, enfermera Súbame la mascarilla Muy bien Vale, vamos a recoger sus datos En el historial Doctor, doctor Dígame, enfermera A este paciente Tenemos que ponerle la identificación Porque como no es Nenuco Vale, vale Póngaselo Recojamos sus datos Se llama sorbete Sorbete Vamos allá Mami ¿Cuántos años tendrá sorbete? Pues no lo sé Yo calculo como que tiene tres años, ¿no? Sí, yo también creo que tiene tres años Vale Ahora lo pones tú Como si tú lo supieses, ¿vale? Vale, vale Ahora lo pongo Enfermera ¿Cuántos años tiene el paciente? Tiene tres Sorbete pesará muy poquito El paciente pesa como un garbanzo Quilito arriba, quilito abajo Jajaja Sorbete mide como un garbanzo Doctor Sorbete tiene dolor de barriga ¿Qué hacemos? Mezcle las medicinas Para poder hallar la cura Vale Para el dolor de barriga es este Y este Un poquito de cada uno Y listo Bien hecho Ahora hay que darle la medicina Sorbete abre la boquita Muy bien Campeón Señorita Sorbete Ya hemos acabado con usted Está en perfecto estado Muy, 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 muy sanito Siguiente Tengo cariño Ya se está haciendo tarde Tenemos que parar Jo, mami De verdad tenemos que parar A ver, bájate esto primero De verdad tenemos que parar Sí, cariño Ya se ha hecho muy tarde Hay que cenar Jo, me lo estoy pasando también Me encanta este juego A mí también me gusta La verdad es que está súper chulo Con esto podemos curarlo todo Sí, la verdad es que tenemos El suficiente material Como para curarlo absolutamente todo Oye, mami Teniendo este juguete Ya no hace falta Que vaya más al médico, ¿verdad? Porque todo me lo puedo curar aquí Bueno, Teo Me temo que eso tampoco es posible Al médico hay que ir siempre Hay que saber Si uno está sano de verdad Vale, mami Pero bueno Al menos para jugar Aunque sea Claro que sí Para jugar sí que puedes Además podemos hacer la revisión A todos tus juguetes ¡Hala, sí! A todos Pobrecito Sorbete Ha tenido que venir Al médico y todo Ja, ja, ja Sorbete, ¿dónde estás? Ja, ja, ja Pobrecito Lo que ha tenido que pasar Ja, ja, ja Le he tenido que dar medicina Y todo Ja, 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 ja Ja, ja, ja Bueno, señor doctor Creo que va siendo hora De recoger todo esto Y hacer la cena Ay, sí, sí, sí Claro, claro Hay que recoger todo esto Sí, sí, sí Ja, ja, ja Claro que sí Ja, ja, ja Oh, oh Mami Pero Teo ¿Te has hecho daño? Sí Normal Es que sales corriendo ¿Qué pasa? Yo no quería recoger Que era una broma Mami Pero me ha hecho mucho daño ¿Dónde te has hecho daño, cariño? En la piernicita ¿Quieres que te pongamos una tirita? Sí, sí Ay, porfa, sí A ver, cariño Ponte en la camilla Ay, al final voy a ser yo el paciente, mami Venga, vamos a ponerle una tirita al enfermito ¿Dónde te has hecho daño, cariño? En la piernicita, en esa Aquí, cariño Sí Me duele mucho Venga, tranquila Mira, te pongo esta tirita Y ya estás Te va a curar, seguro Mami, gracias por cuidarme tanto Ay, me duele mucho Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay